Música Imagino tu rostro destrezado Por los trenes y los autos Más cuando sales del trabajo Te topas con la tropa del semáforo Las luces no dejan de quemar Tus pupilas desesperadas No, 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 no De ver en cada esquina una flor desnuda Y que te llame No, 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 no Aguanta la vida Aguanta la vida Aguanta la vida Aguanta la vida Todo esto es una concha de un caracol ¡Vamos! ¡Vamos! Te sorprenden las minicualdas de la esquina Recuerda que estuvieron dentro de tu oficina Preguntando cómo se podían defender De tipos que imaginan lo que no pueden ver Psicoterapeuta de maniquíes ambulantes No, 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 y no, 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 no Abre los mismos agujeros De la ciudad y aguanta la vida y aguanta la vida Todo esto es una concha de un caracol 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 De un caracol